Tanto en el río como en el mar, distintas actividades ligadas a la cuestión deportiva, recreativa, desde la tardecita hacia la noche cultural, con distintas propuestas. Hoy empieza el tema del cine. Mañana estamos con la llegada de los Reyes, a partir de las 17 horas en el parador de deporte. Bueno, distintas actividades hasta el comienzo de lo que va a ser la fecha de la fiesta del mar y de la campante. Estamos empezando el martes 19 en el escenario mayor, con distintas propuestas a nivel local, artísticas a nivel local y a nivel provincial. Y con el cierre de Miranda, que viene el viernes 24, en el escenario mayor del Centro Municipal de Cultura, 23, el viernes 23. Y el 24 es la elección de la reina. Y en el río, como banda conocida, es Caligaris, que va a ser en el cierre de la fiesta del río y en el marco también de la competencia de aguas abiertas de la Patagones-Viedma. Hay una grilla de actividades que están en todos los medios y las redes, ya pormenorizado el detalle de cuáles son las propuestas día por día, pero si la idea es en forma gratuita, tanto para los vecinos de Viedma y del Cóndor, de Carmen de Patagones, como a los turistas que vienen. Nosotros siempre priorizamos que las propuestas sean gratuitas. Lo mismo en la colonia de vacaciones, que siempre tenemos entre 500 y 600 inscriptos, niños de todos los barrios, que el mecanismo se hace de inscripción a través de todas las juntas vecinales. Y también, en este caso, el criterio que utilizamos es el tema de la gratuidad para posibilitar que puedan tener ingresos todos los niños de Viedma.